Alejandro Lu nos acompaña y hoy vamos a hablar de las flores, la importancia de las flores que tienen en tu hogar. ¿Cuáles son las flores de temporada? Las flores de temporada son siempre de las hortencias, que ya vamos a conocerlas porque te van a ayudar muchísimo en la elaboración de arreglos florales, porque son flores estructurales, es decir, te va a ayudar mucho a armar el esqueleto del arreglo y una vez tienes la hortencia, las flores de complemento para darle personalidad y ya lo tienes tu arreglo fácilmente preparado. Empezamos con la... ¿te parece? Sí, 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 dale, dale, Alejandro, tú eres el especialista en las flores. Para que conozcan, en casa esto es una espuma floral, que es lo que mayormente se utiliza para armar los arreglos. Vamos sobre este material es que va clavado a las flores y lo bueno de este material es que guarda muchísima agua, no genera bacterias, no genera mal olor, entonces es una maravilla. Mira toda el agua que guarda en un pedacito, entonces imagínate en todo el bloque. Ahora, como un tip adicional, si bien esto contiene mucha agua, siempre es bueno mantenerlo húmedo para que tu arreglo dure más de una semana, y limpiar como que las hojitas. Creo que esto es importante mencionar, el ladrillo de espuma floral lo consiguen así, esta es la forma comercial. Como un bloquecito. Exacto. Que lo van cortando poco a poco. Según lo que necesites, exactamente. La forma correcta de humedecer esta espuma floral es colocarla sobre el agua y dejar que chupe, ahí lo vamos a dejar que vaya tomando agua. Si es que tú lo colocas bajo el chorro de agua o simplemente lo sumerges y lo sacas, va a dar la impresión de que está húmedo, pero el corazón va a quedar seco. Y es allí donde van los tallos de las flores, entonces tu arreglo no va a durar nada. ¿Cuánto tiempo se deja reposar? Sí, sí, sí. Exacto. O sea, tallo en loasis y ya está. Ya está. ¿Luego lo sacamos? Sí, bueno, esta era una muestra para que vean que el corazón queda completamente mojado y va a mantener su arreglo floral fresco por mucho más tiempo. La idea es que disfruten las flores. Ahora vamos a colocar... Que perduren también. Por supuesto, esa es la idea. Entonces vamos a colocar la base, la espuma floral sobre la base. Esta es una base que vamos a usar por el estilo que estamos usando, que es un estilo vintage, que está muy de moda. Estas flores parecen de matrimonio. Yo las vi y dices, me voy a casar. Se usan mucho para lo que es matrimonio, eventos en general, primera comunión. Entonces colocamos, marcamos la base. Le digo base, no le digo florero, porque en realidad tú puedes usar todo lo que tengas en casa. Puedes usar un tazón, puedes usar incluso una taza, puedes usar... O las botellas recicladas también, que es una buena idea para poder poner las flores. La casa se tiene que ver linda y eso es lo importante. Utilizar lo que tengas en casa, lo que te guste. Puede ser girasoles, margaritas. Por supuesto. Ahora estamos usando flores tonos pastel por el estilo, pero es muy bueno llevar los colores a casa. Entonces colocamos la base y vamos a la hortensia. La hortensia es muy fácil de manejar. Solamente la partes con las manos. No necesitas... Yo uso una cuchilla para trabajar, pero ustedes en casa pueden usar una tijera de flores, que se les hace más fácil y empezamos a clavar. Mira qué fácil es. Colocamos alrededor y así vamos armando la estructura de tu arreglo floral. Esto te va a ayudar muchísimo, porque cuando recién empezamos en esto de los arreglos florales, no podemos medir de una manera adecuada el corte del tallo. Entonces a veces digo, uy... Es como cuando vas a cocinar y no sabes si ponerle más sal, más pimienta, más condimento. Entonces, cuando recién empiezas tienes ese temor. Uy, lo corté mucho, lo corté... Ya, la hortensia va a ser de gran ayuda porque te va a ocultar todas esas imperfecciones. La práctica es el maestro. ¿De a poco ustedes están viendo el proceso de cómo hacer un arreglo bonito también en casa? Si no tienen, bueno, ese detalle tan bonito de la parte de abajo, ustedes también pueden utilizar, qué sé yo, un tarrito de leche y lo pueden arreglar bonito, le pueden poner un papelito de regalo con una cintita y poner las flores también que les gusten. Exacto. Los tarros de leche, ahora que lo mencionas, son de aluminio y el aluminio se usa bastante en arreglos florales, sobre todo en este estilo. Mira, adelante tenemos un baldecito de metal. El baldecito que está bonito. Ajá, de aluminio. Y es otra manera de hacer arreglos y es que se te complica mucho esto de estar cortando, pero es que es importantísimo tener las flores. Pero es muy fácil y es rápido. Exacto. Y coges tus flores y las colocas y ya está. Ahora, tenemos el esqueleto armado del arreglo floral, y con esto ya está el 60% del arreglo armado. Como te digo, acá define todo, los colores y la textura de las flores para el estilo que quieras utilizar. Las ganas también que tengas de hacer cosas bonitas y diferentes en casa. Sí, así es. Aquí hay rosas, me gustan blancas. Sí, son flores. ¿Le vas a poner? Sí, son flores de complemento. Esto ya es para darle personalidad a tu arreglo, ¿no? Entonces, colocamos las rosas. Otro tip que quiero mencionarles, por favor, es cuando, por ejemplo, tú tienes 10 rosas, ¿ya? Y dices, pero solo voy a ponerle 10 o 5 rosas a mi arreglo. Entonces, agrúpala, porque así te da un efecto mucho más bonito, más ordenado, porque si las colocas todas así salpicadas, las rosas van a estar presentes. Pero es como si cocinaras un lomo saltado. Que le falte el lomo. Y pongas las carnecitas alrededor del plato. Ah, ok. Tienes que estar todo juntito. Los grupos hacen una composición bastante bella. ¿Y ese arreglo floral es ideal? ¿Puede ser para una mesa de casados, para tenerla? Por supuesto. En este caso, estamos haciendo un arreglo 360 grados, ¿no? Que es mediano, puede haber arreglos mucho más grandes, más altos, puede haber más bajos según la necesidad. Los que van en las mesas de invitados, son un poco más bajos para que permita que la conversación fluya de lado a lado. No puedes poner un arreglo altísimo que te tape... No, pero este bajo yo creo que es ideal. Sí, está perfecto. Puedes colocarlo en cualquier... Muy bien. Bueno, mientras terminamos de hacer este arreglo floral, vamos a ver la claqueta de materiales para que usted en casa lo haga también. Así es. Vamos con los materiales. Estamos usando la espuma floral, las tijeras... Las tijeras, hortensias, rosas, astromelias, base de metal o cerámica. Eso es lo que tú necesitas para poder hacer un arreglo floral en casa. Participa con nosotros o si quieres también le puedes preguntar a Alejandro, que él es el experto en flores. Listo. Gracias a la magia de la televisión, nuestro arreglo está terminado. Es un arreglo 360 grados. Bello. Significa que todas las caras están presentes. Cuando claves una flor, tienes que tener en cuenta... Tienes que hacer de cuenta como que la flor te está mirando. ¿Sí? Sí, porque... Y esa es la cara de la flor, ¿no? Cuando hagas un arreglo... Ese es 360, entonces todas las caras miran, pero en los arreglos que usamos para regalar, para cumpleaños, para... Para todas las ocasiones. Claro, tienen una sola cara. Una sola cara. Entonces, te tienes que esmerar en la cara que va a mirar. Entonces, la rosa te mira. Alejandro. Sí. ¿Dónde te podemos ubicar? Hemos visto variedad aquí en el estudio, realmente está linda. Me imagino que la gente que está en casa... Yo también quiero uno. ¿Dónde te podemos ubicar? En Florería Las Doñas, ¿no? Yo soy Alejandro de Florería Las Doñas. Nos pueden ubicar en el fanpage. Búsquennos, por favor, como Florería Las Doñas. Comenten nuestros experiencias con flores. También en la página web www.florerialasdonas.com. Somos una florería online, ¿no? De la comida de tu casa, de tu oficina, nos pides y estamos... Y ya está. Te llaman y ya, tú vas a dejar la puerta a la casa. Muy bien, muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Gracias, Andrea. Miren qué bonito. Está todo aquí en el estudio. Gracias.